Compartimos, como todas las semanas, parte de la agenda del vicegobernador de la provincia, doctor Gustavo Canteros. Bueno, estamos con el vicegobernador Gustavo Canteros en una actividad que es muy tradicional de nuestra ciudad y de este barrio. Así es, barrio, bueno, la noche de San Juan Bautista, noche previa a la festividad, patrono de la ciudad y, lógicamente, acompañando desde el gobierno de la provincia esta celebración que tiene que ver con un acontecimiento que también tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra religiosidad, con todo lo que es Corrientes y que se representa justamente en este encuentro comunitario que hace todo el barrio aquí Bañado Norte, con el barrio Aldane, con otros barrios tan importantes de nuestra ciudad. Con características muy especiales, ¿no? Porque aquí está el paso sobre las brasas. Claro, el tatach es ajá, como le dicen, y, lógicamente, el paso sobre las brasas que vamos a tener la oportunidad de poder acompañar esta noche. Una celebración tradicional, bueno, que tiene que ver con Corrientes. Estamos con el padre Cristian aquí en el barrio Aldana, en la parroquia San Juan. Bueno, ¿cómo se vive esta noche y cómo se prepara la comunidad para recibir la noche de San Juan? Bueno, yo creo que una imagen habla más que mil palabras y ustedes están viendo la convocatoria que tiene esta fiesta. San Juan Bautista, patrono, jurado desde la fundación de la ciudad de Corrientes, con esta gestión interesante que hizo también el padre Goyo Valenzuela, el anterior párroco, que, bueno, gestionó ante el municipio el reconocimiento de esto hace ya dos años y medio, tres. Esta es la tercera fiesta. Y, bueno, viviendo entre tradiciones, entre costumbres que se fueron cristianizando, con experiencias muy fuertes también de fe, de misión, de liturgia, que hemos estado viviendo en la novena en estos días. La verdad que una gracia y una fiesta muy grande, no solo en lo que se ve, sino me parece lo más importante, la fiesta profunda del corazón, que es esto, ¿no? De manera muy especial lo de la quema de los monigotes, de los muñecos, que está simbolizando, bueno, esa profunda transformación que obra Dios en nuestras vidas cuando nosotros le abrimos el corazón a Jesús. Dios puede purificar y transformar, restaurar nuestra historia, nuestra existencia, y eso de alguna manera está simbolizado en esa imagen fuerte del fuego, ¿no? La verdad que el tatá de Gassá nos da mucho que pensar. Realmente desafía profundamente nuestra fe toda esta manifestación de religiosidad popular de la gente que ofrece este sacrificio, este dolor, pagando alguna promesa, o pidiendo algo que saben que, bueno, que Dios le puede conceder, ofreciendo este tipo de sacrificios, ¿no?